Música Me atracaron anoche, me quitaron un motor ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba ¿Por dónde te has desplazado específicamente? Yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando Y fue un tipo, un motor, y me dijo, ven, vamos al Bravo, para yo dejar este motor allá, para que me lleve Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo Yo cogí la libertad a llevarlo, cuando íbamos a esa calle, me dijo, déjame aquí Delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo Y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor Música Me atracaron anoche, me quitaron un motor ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba ¿Por dónde te has desplazado específicamente? Yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando Y fue un tipo, un motor, y me dijo, ven, vamos al Bravo, para yo dejar este motor allá Para que me lleve Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo Yo cogí la libertad a llevarlo, cuando íbamos a esa calle, me dijo, déjame aquí Delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo Y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor Música Me atracaron anoche, me quitaron un motor ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba ¿Por dónde te has desplazado específicamente? Yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando Y fue un tipo, un motor, y me dijo, ven, vamos al Bravo, para yo dejar este motor allá Para que me lleve Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo Yo cogí la libertad a llevarlo, cuando íbamos a esa calle, me dijo, déjame aquí Delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo Y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor ¿Tu nombre? Estoy bienvenido, Jiménez Música 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 Música